Que todas las personas adultas mayores son dependientes es una afirmación muy temeraria. Sin embargo, podríamos decir que muchas personas podemos llegar a vivir lo que se conoce como fragilidad en la vejez. El término fragilidad ya forma parte del lenguaje de geriatras y gerontólogos, es motivo de investigaciones y nos habla de una situación específica. Sí, muchos de nosotros conocemos a personas de 80 y más años que viven de manera independiente y autónoma, pero existen otros casos. El síndrome de fragilidad, como también se le conoce, se aplica básicamente a personas mayores de 80 años, con pérdida involuntaria de peso. Que reportan fatiga crónica, debilidad. Son personas que están inactivas y que han disminuido la velocidad de su marcha. Se suman también otras áreas como una mala nutrición, disminución de la fuerza, presencia de enfermedades crónicas. Y aparecen elementos de su contexto social. Son personas que viven solas, la gran mayoría, con bajos recursos económicos, a veces con deterioro cognitivo, con ingresos frecuentes a hospitales y que ya no se valen por sí mismas. Por ejemplo, ya no se bañan solas, no comen por ellas mismas, necesitan auxilio para ir al baño y mucho menos están capacitadas para usar un transporte, prepararse algo de comer o para resolver algún problema. Fragilidad es la palabra con que se identifica esta situación. Se puede prevenir, pero primero hay que conocerla. Aunque insistimos, fragilidad no es sinónimo de vejez. Y claro, habrá quien llegue a los 80, 90 años manteniendo su autonomía, pero hay personas que no lo logran. La invitación permanente en este espacio es para que procuremos prolongar nuestro bienestar tomando en cuenta la serie de propuestas que hemos planteado en todos nuestros videos. Pero tenemos otro punto que destacar. En los próximos años, muy pocos países van a poder responder a la demanda de cuidados. Así que, como sociedad, nos veremos en la necesidad de estimular la solidaridad con las personas adultas mayores, de seguir trabajando por la cultura del buen trato, sin olvidar que el Estado tiene su responsabilidad en este tema a través de las políticas públicas. Las personas adultas mayores, y con más razón, las que están en un periodo de fragilidad, tienen derecho a envejecer en un entorno que les facilite servicios médicos, atención en casa si fuera necesario, que se les brinde la posibilidad de existir con calidad de vida. Y al tema regresaremos más adelante. Gracias. 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 Gracias.